ha iniciado la construcción del que será el edificio más alto de todo el estado de aguascalientes sean bienvenidos a un vídeo más de proyectos méxico hace unos días en la ciudad de aguascalientes dio inicio de forma oficial la edificación de torre cadaques esta torre estará ubicada en paseo de la soledad casi esquina en zaragoza en la zona de sant elmo cadaques será de uso residencial con un total de 25 pisos y una altura de entre 100 y hasta 110 metros aproximadamente según diversas fuentes ya que este dato aún no ha sido confirmado lo que sí es seguro es que terminará con el reinado de torre terceto de 75 metros y hasta ahora el edificio más alto del estado de aguascalientes y es que esto ha sido confirmado por el propio gobernador del estado quien estuvo presente en el inicio de obras de este desarrollo es así como ha dado inicio la construcción de esta torre que además generará 500 empleos durante su construcción de esta manera aguascalientes tendrá su primer edificio que supere la escala de los 100 metros de altura sin lugar a dudas es el proyecto vertical más importante en la historia de aguascalientes el cual por fin ha comenzado enhorabuena para los hidrocálidos y para todos los amantes de este tipo de proyectos ahora bien comenta que te parece esto estaré leyendo tus comentarios de esta manera llegamos al final de este vídeo esto es todo en esta ocasión nos vemos hasta la próxima